Yo, Rocha, buenas tardes. Buenas tardes. Esto es como un atraco, o sea, te saco de la piscina, pero las oportunidades son únicas, así que hay que hacerlo y tenía muchas ganas hace mucho tiempo de hablar contigo. Nos conocemos... Sí, nada mejor que hablar directamente en la cama, ¿no? Sí, pero cuando... Espero que mi novia no se quede celosa, pero espero que comprenda. A lo mejor no entiende mucho español, por eso a ver si me salgo de eso sin problema ninguno. Bueno, esta es una entrevista entre amigos. Nos conocemos hace mucho tiempo bailando. De verdad. Lo que pasa es que, bueno, ha pasado el tiempo, ya bastantes años, y bueno, lo que empezó siendo simplemente compartir un baile se ha convertido en que eres un profesor, eres un promotor importante, reconocido, muy profesional. Y bueno, yo quería que comentaras un poco a la gente que te conoce poco o los que no te conocen nada y los que te conocemos más, pues tener un perfil más amplio tuyo. Por ejemplo, bueno, ¿cómo empezó esto de la kizomba bailando y has acabado ahora haciendo lo que haces? Cuéntanos. La verdad es que, sí, yo digo que, porque yo empecé a bailar la kizomba en 2007 y puedo decir que antes de bailarla poco me había imaginado hacer lo que hago hoy en mi vida. Ese ha sido un cambio, una sorpresa, algo que no ha sido programado de forma alguna. Yo empecé a bailar la kizomba porque, bueno, la verdad es que he terminado una relación. He tenido una novia, bueno, yo siempre tengo noves un poco celosas, la verdad, pero esa era particularmente celosa porque si yo bailase un poquito más cercano con alguien, ¡Uy! La noche estaba... Es que la kizomba es muy sensual, muy peligrosa. Entonces, yo vengo del mundo de la salsa, eso ha sido mi primera pasión, el primero vale que he aprendido. Y yo era muy cuadrado, salsa, 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 no, no, no. En Portugal, al revés de poner bachata para quebrar un poquito la salsa, se ponía, se ponía kizomba. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en barrio latino, cuando, los tempos aureos de barrio latino, que tenía una, cuando la sala pequeña empezó con la kizomba, la sala grande se quedaba con la salsa y yo me quedaba furioso porque no entendía, porque tiene una sala de kizomba, porque tiene que pasar kizomba también en la sala grande, muy cuadrado. Y la verdad, y lo que puedo decir es que la gran sorpresa de la kizomba es que si la gente no experimenta, no sabe lo que pierde. Y eso se pasó a 100% conmigo. Ha gustado un momento que esa pasión se cambió tan grande que, bueno, yo empecé a dar clases porque la gente me pedía, me invitaban a dar clases. Nunca ha sido algo que yo tuve como objetivo. Y, pero, cuanto más yo entraba en ese mundo bailando, después compartiendo lo que yo sabía, la pasión juntando con la organización del primer festival que he hecho, The Light, y acabo por dedicarme y decidir a dedicarme a la kizomba porque yo pensé que para hacer algo bueno y para ser profesional y para poder dar lo mejor que yo podría dar a la gente, yo tendría que tomar una decisión en mi vida que sería o dedicarme a esto o entonces no dedicarme y hacerlo solo de un baile. Como una afición. Pero la verdad es que a mí me encanta el sentimiento de compartir una pasión y la parte de dar clases es un complemento a la pasión que tengo y la dedicación que he desenvolvido por la kizomba en los últimos años. Mi familia, por ejemplo, no se cree como yo puedo ser profesor porque nunca tuve paciencia para enseñar a nadie, sea lo que fuera. Yo fui testigo, yo fui testigo de cómo me preguntó tu familia y me decía, es que quiere dejar las cosas y quiere dedicarse a la kizomba, ¿cómo es posible? Y yo dije, hay que entenderla, qué kizomba. Estaban súper asustados porque yo estaba estudiando, me queda un año para terminar mi curso de administración de empresas. Qué pena. Me quedó un año y estaba trabajando en una buena compañía y yo decidí dejar todo. Te cautivó, te cautivó la kizomba. Sí, completamente. Te enamoró. Y decidí dedicarme completamente a eso. Me he cambiado para Londres porque pensé que sería un buen local para poder crecer. Y ha sido una apuesta gaña, una buena opción. Y bueno, es así, hay muchas cosas que hablar. Y ahora, bueno, y ahora, haciendo un breve resumen, estás viviendo en Suecia. Sí, estoy viviendo en Suecia. No me gustó vivir en Londres, no me gustó la... Yo soy una persona... Muy clara. Muy clara, muy frontal. Mucha gente no le gusta de mí porque yo le digo lo que pienso. Pero es que es lo que hay que hacer. Pero, ¿sabes qué? Con respeto hay que decir la verdad. Mucha gente vive, mismo en ese mundo de la kizomba, mucha gente vive en el mundo... ¿Cómo se puede decir? Se comportan de una manera solo para agradar a los otros. Y dejan de ser sus... Digamos, son con doble personalidad. O sea, piensan una cosa y actúan de otra forma. Hacen otra, dicen una cosa en la espada de una persona, dicen otra en la cara de esa misma persona. Y yo, cuando no me gusta, no me gusta. Cuando me gusta, me gusta. Y yo digo lo que pienso. Entonces, Londres es un sitio que para mí fue muy bueno, pero no me gustó. No me gustó porque tiene mucha política en la kizomba. Es el mundo de donde vivo. Y conviviendo todo el día con eso era muy negativo. La ciudad es muy grande, es una ciudad espectacular, pero yo, en mi opinión, para visitar. No era lo que buscabas. Entonces, no me gustó y busqué un local donde no había kizomba, donde pudiera dar alguna manera, hacer una contribución, más crear una nueva comunidad. Claro que yo tengo conciencia completa. Además, ya hay más profesores en Estocolmo. Pero yo pienso que es importante que la kizomba se expanda. Sí, porque hubo un momento que también yo me preocupaba, hablaba mucho, que no concordaba con eso, con otra cosa. Hablaba mucho y... ¿Tú no piensas que todo eso también te ha hecho evolucionar en tu personalidad? Sobre todo con el tema... No, pero con el tema de la organización de los eventos, que eres un profesional que has organizado y organizas el Fly Festival este año por cuarta vez, por cuarto año, y muy exitosamente. Ahora nos dices alguna cosa sobre ello. Pero yo pienso que toda esa influencia, esos cambios tan fuertes, han sido muy especiales y, de alguna manera, ¿no crees también que esa kizomba nos enseña a sentir y a hacer una filosofía distinta de la vida? Independientemente del dinero, lamentablemente, que también se ha convertido en un negocio. Me está dando... ¿Cómo se dice? Los pelos de punta. Eso. La verdad es que yo pienso que la kizomba es una de las cosas más preciosas que me ha aparecido en la vida, porque me da oportunidades que antes no tuve. Claro que es importante la educación que tú tienes. Lo comparto, lo comparto contigo. Que tú tienes la educación que he recibido de mi familia. La base. Y lo agradezco mucho por todo lo que han hecho desde el inicio. Pero eso se llama base, Joao. Pero la kizomba me ha dado una... Una visión. Una visión más amplia de la vida con el contacto con diferentes culturas. La parte de viajar es algo que nos ayuda mucho a crecer. El contacto constante con... Otras culturas. Sí, sí, sí. Pero contacto constante con otros eventos es algo que también, por ejemplo, me ayuda, pienso yo, a intentar buscar el mejor para lo que yo hago. Y siempre lo que hago, hago con mucha pasión. Ahora ya estamos acabando, porque cuando hablaste de un punto que me... Te has emocionado. Te lo he notado. Yo creo que no podríamos vivir sin ella. Ahora no. Yo no. Yo no. Espera un poco. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar del like. Vamos a hablar de... Eso me animo. Tenemos tres minutitos para hablar. Cuéntanos qué es lo que preparas este año en el Like Festival, que va a ser completamente... O sea, la esencia es lo mismo, la base es lo mismo, lo que quieres transmitir es igual, pero has hecho unas novedades. Cuéntanoslo para que la gente pueda disfrutar de ello. En Like lo que puedo decir es que eso es una filosofía que yo he tomado desde el inicio, que es que hay muchos eventos y muchos eventos se hacen con diferentes objetivos. Y el objetivo de Like ha sido siempre la calidad. Ese es uno de los primeros puntos. La calidad es una de las cosas que intentamos más dar a las personas que van a Like. Y intentamos todos los años, hasta ahora, y segundo la crítica lo hemos conseguido, mejorar cada año, porque intentamos incorporar cosas nuevas, intentamos dar algo más en comparación al año anterior. Digamos, es una expectativa, ¿qué novedades nos vamos a encontrar? Siempre. Sí. Y para mí lo más importante es porque yo tengo... Hay personas y pienso que el mejor... Se dice halago, ¿no? Ajá. El mejor halago que se puede tener es tener personas que vienen al festival ahora por la cuarta vez. Y nos dicen... Eso se llama fidelidad. Sí. No es solo fidelidad. Es también una... Pienso yo que es una manera de enseñar que les gusta. Porque si no les gustase, no volverían. Sería masoquismo. Claro. Y no estoy hablando de personas que son mis amigas. No, no, no. Estoy hablando de participantes de diferentes puntos. Y que me dicen que cada año, hasta el momento, que hemos mejorado siempre. Y este año, también fruto de unas razones particulares y porque queremos mantener like con una entidad muy propia. Y también por el crecimiento natural del festival, decidimos cambiar de hotel. Aprovecho a decir que el hotel en booking.com está lleno porque nosotros hemos reservado el hotel completo. La única posibilidad de reservar es a través de nosotros, no por fuera. Y vamos a tener un hotel exclusivamente para el festival. Completamente. No vamos a tener nadie que sea de... de... fuera del festival. Y eso nos da una liberdad. Es un riesgo muy grande, pero nos da una liberdad muy grande también. Podemos tener fiestas que empiezan a las 10 de la noche, 10 y media, 10 y media, 11. Y que no tenemos hora para terminar. Tienen piscina también, ¿no? Vamos a tener piscina, programando música en la piscina desde la hora de almuerzo. Vamos a tener tres piscinas de ballet. Peso que el primero festival va a tener una piscina de afro-retro. Bueno, eso es fantástico. Una que... A gente como yo que le gusta, a gente que no le gusta. Entonces tenemos una sala exclusivamente para música que son más recientes, la rachinha y todo más. Y después también una sala para salsa y bachata, para los amantes de ese ballet, porque nosotros bailamos todo eso. Vamos a tener un Don Kikas, que es un cantante angoleño. Fantástico. Muy, muy bueno. Y yo he visto un concerto. Clásico. De alguna manera, un clásico. He visto un concerto al vivo y eso que me ha dado la idea. Porque al revés de tenernos solo un cantante, con todo el respeto por vosotros cantantes que van a cantar solo y tenerlo DJ, yo pienso que tener una banda en vivo es algo que va a dar otro sabor. Otra experiencia. Y entonces eso va a ser dos puntos altos. Y tenemos la expectativa que nuestro querido Bonga esté de buena salud para juntarse a nosotros en ese día también. Qué alegría. Es una magnífica noticia. Bueno, te digo yo, ahora lo he dicho antes porque no podemos tampoco anunciarlo, porque ya está muy viejito y no se pasa alguna cosa. Es algo que no podemos anunciar porque no podemos prometer. Pero es algo que te hemos hablado con él y es posible que... Ayer, perdón, el año pasado estuve ahí solo disfrutando de la noche, el viernes. Yo, Don Kikas, no, perdón, Bonga, yo he estado viendo muchos vídeos de él y lo que he visto es el respeto que se le tiene por lo que significa, no como cantante, sino el trabajo que ha hecho en favor de la paz y de la unión en Angola. Me imagino que eso también será algo que... que vienen viendo la quizomba de Angola es importante. Bueno, como mucha gente le llama, Coatabonga. Coatabonga es una persona que es intemporal y es una persona que, como tú dices, todo lo que ha hecho al respecto de la música y no. no solo de la música, es alguien que a nosotros debemos mucho respeto, mucho cariño, consideración y amor por todo lo que ese hombre representa en los caminos de su vida. No... Es como una devoción, ¿no te parece? Sí. Ese... Bonga es... es un icono, es un... es alguien que, mismo que mucha gente no lo conozca, debería. porque... todo lo que nos ha dejado tiene una importancia y una... y un valor muy grande. Ha hecho historia ya, ¿no te parece? Ya es historia. Ese hombre es historia. Es historia de Angola. Ese hombre es historia. Sí. En mi opinión. Sí, sí, sí. Yo soy un amante de su música. Eso... Ah. Sí. Mi novia se está quedando con... Se está quedando... preguntando dónde estoy yo. En mí. Bueno, si... Si tú quieres presentarla... Sí. Aprovecho a presentar a mi novia, Guiedre, que he conocido... To the dead. Yeah. Bueno, una de las cosas que la kizoma me ha dado es... una mujer impresionante. Yo creo que esta... Yo creo que esta es la entrevista más personal. It's the most personal interview that I... But I think it's very important. People know another profile of the people. In this case of Joao Rocha. Mucha gente piensa que yo soy una persona... ¿Cómo se dice? En portugués, rudo. Rudo. O sea... Sí. Osco, bruto. Sí. Muy serio, muy cortante. Yo tengo una cara seria, rudo. No, muy... Muy rudo. He is... No, no. Él es una persona... Él es una persona seria. Es una persona... A veces que puede parecerlo, pero... Yo creo que es como todo. Hay que conocerle. Hay que conocerle. Yo... Yo soy una persona que yo no, no... Yo tente ser educado, cordial con la gente, principalmente la gente que viene, bueno, la gente que nos sigue y que viene a nuestras clases. Claro que tenemos que demostrar el cariño y la consideración. Yo intento ser educado con ellos. Thank you. Pero la verdad es que yo no me abro mi personalidad a... A cualquiera. A cualquier persona. Yo... Yo para... Para demostrar de mi parte personal hay que caminar unos tantos kilómetros. Bueno, yo pienso que eso es bueno en cualquier profesión y en cualquier cosa. Tiene parte positiva y tiene parte negativa, pero es como todo en la vida. Es algo que he aprendido. Toda parte en la vida tiene algo negativo y tiene algo positivo. Bueno, entonces vamos a terminar diciendo que el Live Festival, la cuarta edición del Live, va a ser seguro ya por descontado un éxito. Y además... Espero que tú te vas. Yo tengo que ir, quiero ir, porque vamos, estar haciéndote la entrevista y no estar allí y no poder captar con mi cámara las dos que estemos allí. Sí, papá, sí. Tú tienes que estar allá. Mamá mía. Va a ser un placer. Ojalá pueda estar. Pero bueno, yo quiero decir que vosotros estáis haciendo un gran trabajo. Has hecho un otro concepto, vamos, y lo siento, yo no vivo en Portugal. Lo que sí es cierto es que cuando Angola no está en África, desde mi punto de vista está en Portugal. Entonces, constantemente recibo mensajes de cantidad de eventos que hay. Pero por lo que yo he podido ver, aparte de África Danzar, que es el más importante a nivel internacional, creo que el tuyo ha sido institucionalmente el que cambió, digamos, o el que empezó a hacer otras cosas. No es lo mismo hacer un pequeño taller, una pequeña fiesta, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que el Like Festival es el festival más importante que se hizo ya hace cuatro años en Lisboa. Es cierto, ¿es así? Bueno, habrá, de todas maneras, bueno, habrá muchas cosas. Bueno, yo hablando de mi festival es un poquito, ¿sabes? Se dice como... No, pero yo no digo, en este caso simplemente digo hago historia, o sea, hago agenda. El Like es uno de los festivales que siempre tiene un cartel muy fuerte y se cambió con eso seguramente uno de los más importantes. Nosotros empezamos en 2010 con 230 personas, la segunda edición pasamos para 330 y la última, la tercera edición, tuvimos casi 500 personas. Este año está limitado a 600 personas. Y eso, ya, eso es un objetivo que tenemos. Eso es un éxito ya. Sí, todos los años ha agotado antes del evento, todos los años. Y, bueno, lo primero, mentira, perdón. Lo primero ha agotado el sábado porque fue lo primero, yo no sabía cómo iba a ser. Y yo he mirado así, uy, joder, la clase está ahí en la anunciada, agotado. Eso es lo primero. Pero la segunda ha agotado una semana antes y el tercero, dos semanas antes del evento, tuvimos que cerrar las aplicaciones porque no podríamos tener más gente. Este año el like va a tener un total de tres fiestas, que es normal, que son oficiales, y están incluidas en full pass, y vamos a tener tres fiestas más que no están incluidas en full pass. Entonces, voy a hacer seis días de fiesta. Yo necesito, entonces, unas vitaminas y unas vacaciones, sí. Es imposible. Y seguro que también se consigue un local donde quedas porque también pagar seis días es complicado. Sí, complicado. En el hotel, en el día de festival, aconsejo que te quedes en el hotel, pero los otros días no es necesario. Y, pero vamos, el jueves estamos empezando a hacer una fiesta en la playa, en un bar de playa. Porque las otras van a ser todas en el hotel, y también para podermos hacerla sin hora de terminar, tiene que ser en el hotel. Eso parece un poco raro, porque normalmente se dice en el hotel, solo puede decir a la cuadra de festival. Hay que terminar en este hotel, por eso que hemos reservado todo, hacemos lo que queremos. ¿No has dicho el hotel que es todavía? Hotel Meliá, al día de los capuchos. Bueno, pues para mí también es una satisfacción, porque Meliá es una cadena española, así que... Ah, sí, claro. Sí, es una cadena española como por medio. Sí, yo lo sé. Y es una cadena que me gusta mucho, principalmente porque tiene un desayuno de puta madre. Eso está muy bien. Muy bien, siempre muy bueno. Se lo diría a los amigos. La comida de Meliá. En Meliá, Dios mío, estuve al Namur. Está muy cuidado. Es increíble. Bueno, otra cosa, lo que es muy importante, yo aparte la broma y todo eso que estamos haciendo, pero que es muy serio hablando del Life Festival, lo que sí es importante transmitir a la gente. Los que conocemos la kizomba, poco nos puedes decir ya lo que significa la kizomba. Los que no la conocen y si quieren hacerlo por primera vez, sería una buena ocasión probar con el Life Festival. Sí. Y además los profesores que hay verdaderamente son de mucha calidad y creo que es una buena manera de aprender a vivir gracias a la kizomba. Por lo menos en ese aspecto tú y yo estamos, pensamos igual. Y bueno, creo que felicitarte por tu esfuerzo. Muchas gracias. Porque estas cosas, la gente ve a veces nada más que la parte divertida, la parte de fiesta, pero se sufre mucho. Hay que trabajar mucho, hay que tener un buen equipo y conseguir dar todo eso que te ha emocionado a ti, que yo lo entiendo. Y que bueno, yo creo que haces muy feliz a mucha gente y que así debe de ser. No sé si hay alguna cosa que quieras más transmitir tú. Por supuesto con el respeto a todos los profesores, a todos los organizadores, a todos los promotores. Porque tenemos que pensar que nadie hace las cosas a propósito mal. O sea, siempre hay cosas que pasan, pero lo que sí es, yo creo que para mí es muy importante en la vida, como decías tú, de tu familia, la base, la honestidad, la honestidad y hacer las cosas bien siempre. Yo tengo mucho que agradecer en el mundo de la quizomba, que es como una segunda familia para mí. Y principalmente una persona que yo considero como un padre, que es Pechú. Siempre lo dijiste, sí. Es muy especial para mí ese hombre. Y tengo también la felicidad de tener con mis amigos y como inspiración gente como Cuenta Lima, Afro Latin Connection, que me han dado la inspiración cuando empecé a bailar. Mismo que después he creado mi propio estilo y eso para mí es la parte más bonita, una de las partes más bonitas de la quizomba que tú puedes tener, es tu propia identidad. Mismo que crees con base y después se puede ver, esa persona ha aprendido con ese profesor o con el otro profesor. Pero con el tiempo, la parte bonita es que tú puedes crear tu propia identidad. La gente, tú tienes un estilo, algo que es solo tuyo. Eso es un sueño, eso es un sueño de esta realidad. Sí, y yo pienso que tengo un estilo muy propio, que he seguido mi propio camino, pero tengo que agradecer mucho a esas personas por haber cruzado en mi vida. y bueno, yo pienso que cada uno hace su destino, pero de la misma manera las cosas tienen una razón para acontecer y el momento que me han pasado en la vida, pienso que ha sido un momento cierto que me han conducido hasta este punto. Todo pasa por algo, por algo estamos aquí ahora hablando de esto, nunca lo pensamos, ni tú ni yo. No, yo ahora he pensado en Barcelona mirando la Sagrada Familia, pero estoy aquí hablando contigo. Yo te lo agradezco mucho. Yo te agradezco a ti por la oportunidad y perdona por hablar mucho porque ya es la tercera vez que estamos empezando un vídeo. Y bueno, lo que puedo decir es muchas gracias a toda la gente que le gusta mi trabajo. Los que no les gusta mi trabajo, que mira, siguen felices, a mí no me importa mucho. Solo me importa la gente que... ¿Qué le haces feliz? Que yo hago feliz porque no podemos, como se dice, a lo menos en portugués... Agradar a todo el mundo. No podemos agradar a gregos y a troianos. Exacto. Y como no podemos agradar a todo el mundo, yo tengo que enfocar mis energías a la gente que le gusta lo que hago. Yo entiendo siempre lo mejor que sé, intentar pasar... Yo me gusto que la gente entienda, sienta... Sienta, sí. La música, la quizomba, el baile, como yo experimento. Entonces yo intento pasar todos los pequeños detalles siempre en las clases que doy. Y intentar a eso compartir de la mejor manera lo que yo sé. Porque yo sé el camino que tuve para llegar aquí. Puede ser bueno, puede no ser bueno. No te he nacido con esta cultura. Pero pienso que cuando el interés y el amor es grande, se va aprendiendo poco a poco y se va creciendo. Y no es por eso que somos peores o mejores que los que han nacido. Pienso que somos un complemento. Lo trabajo que yo hago, pienso que también es un complemento a lo gran trabajo que es hecho por los otros profesores. Porque cada uno de nosotros damos algo que es de nosotros. Y la gente que tiene la abertura para poder experimentar, todos los profesores van a crecer más, mejor, en la humanidad que son más. Y no hemos hablado, pero una referencia general al gran trabajo de los DJs en general. Sí, sí, sí. Que son tan necesarios para la Kizomba. Dinos los nombres de las personas que van a estar en el Live Festival. Bueno, en términos de DJs, aquí de España, DJ Adón, que sigamos contando con él. Mejor representante español. En términos de DJs, sí, está haciendo un trabajo buenísimo. Vamos a tener también de España, Iago, para la parte de bachata. Vamos a tener DJ Carlos King, Moreno. Vamos a tener DJ Caló, DJ Sergio Banderas de River Party. Vamos a tener paparazzi. Bueno, bueno. Me va a hacer la competencia. Me va a hacer la competencia. Vamos a hacer nueve DJs. DJ Hugo Boss. Yo pienso que dice todos. ¿Dónde está cada DJ? Espero, espero. Ok, espero. Bueno, si queda alguno más, será una sorpresa. Y bueno, www.likefestival.com Y tiene ahí la lista de los artistas, de los DJs, está ahí todo. Que puede tomar toda la información ahí, mejor que yo, porque tengo mucha cosa en la cabeza. Bueno, yo creo que después de este fantástico festival en que hemos estado aquí en Barcelona, en el Triola. Sí, 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 me gustó mucho. Muchas gracias Olga y Bruno por la invitación y Mafada por hacer la clase conmigo. Y las conversaciones que hemos tenido los profesores, con artistas y todo. Ese siempre, ese siempre. Ha sido, bueno. Genial. En otra entrevista podemos contar un poco. Mejor que no, entonces necesitas hacer un libro conmigo. Sí, ha sido unas comidas muy divertidas y muy interesantes. La verdad que hemos hablado cosas muy interesantes. Gracias Joao. Gracias Ibe. Muchas felicidades. Yedre. Yedre. Muchas felicidades. Adelante con vuestro trabajo. Que va a sumar al trabajo de otras muchas personas. Y bueno, los que no te conozcan, como yo digo, pues yo creo que ya es una buena presentación para que empiecen a tener la curiosidad. O sea, de que les gustes o que no les gustes. Yo pienso que después de hablar tanto la gente me va a odiar más, ¿sabes? Sí, a ti y a mí. A ti y a mí. Probablemente. Es la entrevista más íntima y la entrevista más loca. Más nombre ya. Y la más loca. La entrevista más loca de todas. Gracias, hasta pronto y espero veros en el Like Festival. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.